Manta Fútbol Club Manta Fútbol Club Te llevo en mi corazón No hay equipo que te iguales Porque tú eres el mejor Manta Fútbol Club Celeste blanco tu color Llevarás siempre la bandera Levanta mi equipo sensación A triunfar Vamos muchachos Arriba Adelante, adelante Vamos Manta Fútbol Club Con tu fútbol y tus goles Siempre serás el mejor No habré equipo que te gane Si te pones a jugar Con ese fútbol tan bueno A todos te alegrarás Manta Fútbol Club Te llevo en mi corazón No hay equipo que te iguales Porque tú eres el mejor Manta Fútbol Club Celeste blanco tu color Llevarás siempre la bandera Levanta mi equipo sensación Al Manta Fútbol Club Al Manta Fútbol Club Si señor Allá se escucha Aquí también Manta Fútbol Club Llevarás siempre la bandera Allá se escucha Aquí también Manta Fútbol Club Jairo Allá se escucha Aquí también Manta Fútbol Club Llevarás siempre la bandera Alegría en el comienzo del Manta Muchachos Acá está Darwitz Patricio ¿Cómo estás? Sé que estás concentrado Anoche No hay Ahí está ¿Qué pasa con el ciudadano? Entra Darwitz Muy buenas tardes Para el ambiente de Ecuador Dependiendo la camiseta Del Manta Fútbol Club Partido importante El día de hoy ¿Cómo está ese ánimo? Los ánimos como siempre Uno entra concentrado En el campo Y Importante es divertir ¿Y los puntos Que se van a jugar El día de hoy? Pero juntos Necesitamos un empate Para pasar a la final Y Nada ¿Qué han hecho los muchachos? Conversan Antes del partido Para poder Concentramos Todos Anínicamente Estamos todos bien Concentramos Para tener un escuadro Diga ¿Qué se necesita? No vamos a matar Nada de verdad No se puede 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 Pero también Es una defensa Del país Darwitz Ecuador Darwitz Se puede Darwitz Darwitz Suerte El día de hoy Y esperamos El resultado final Esperamos Eber es un portero Que entrega todo Cuando está en el campo Eber es un portero Que entrega todo Cuando está en el campo Eber es un portero ¿Cómo está? Estoy Con la partida Aquí Con empate Basta Con empate Basta El ánimo Eber es un portero Eber es un portero ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿En condiciones bien? Bien, bien Esperamos de ir Por los mejores ¿Cuántos balones Van a esperar Eber? Recibir Que no llegue ninguno Mejor Ahí está el ánimo De loco Eber En la portería En esta fila El día de hoy Estamos con el partido Importante Que vamos a narrar Acá está Mendieta Acá está Mendieta Otro central Acompañante De Jairo Acompañante Haciendo Paredo Jairo El Mambán Ya se Se ha Acoplado Acoplado un poco Lo que es El ataque Que está dentro De la defensa Para defender Que ningún balón Llegue Y uno sale a cortar Sí, sí Son de los pares Son Tres meses Que los van Y no me han copiado Bien De a poquito Se ha venido Amatando En la escuadra Para seguir adelante Y sacar positivamente A este equipo A lo alto de la tabla Sí, este equipo Humiblemente Viene humiblemente Ando con toda la gente Con ayuda Entre nosotros mismos Los dirigentes Los dirigentes Para que estamos bien Estamos bien con ellos Todos Estamos saliendo adelante Un saludo Para la gente de Ecuador Porque este va grabado Directamente al país Un saludo Para toda la gente de Ecuador En especial para mi familia A Guayaquil Bueno, ahí está Emociona la gente acá En vivo y intelecto Para todos los amigos Ollentes Del país Que van a llevar Esta grabación A través del micrófono Número 1 Y Radio Super Si me confirma La alineación Del equipo del Manta Pepi Bueno, el Manta FC Presenta en la puerta Con el número 1 A Ever Marcando el sector derecho Pancho Valverde Bendieta con el 3 Famban Jairo Con el número 4 Y cerrando el bloque Defensivo Patricio Con el número 21 En el medio campo Hay un colorado fuerte Como Marchese Como Marchese Ferreira Gio El hombre pulmón El remunerito del medio campo Y Darwin El número 17 Para dejar adelante A Globis Con el número 20 Rodis 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 el 20 Javier El ratón Alcibar El hombre que va a manejar La escuadra Con el número 10 Y Chicho El Chicho lindo El muchacho de oro El bambino Por el sector izquierdo Cerrando la escuadra Del equipo del Manta FC De Ecuador Adelante estudio Estaremos en vivo En la grabación Con los principales Protagonistas también Del equipo Del Alianza Lima De Perú Para un gran encuentro El día de hoy Que tenemos a través De la pantalla número 1 Ecuador Adelante Ah ya Y para parar Paro con ese Ahí está grabando ¿Qué? Bueno Ahí está la escuadra Va, 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 va Ramón Va La escuadra Del recuerdo Del equipo del Manta FC En esta tarde maravillosa Acá en Cornelia Roma, Italia Esta foto Que queda grabada En el corazón De todos los ecuatorianos Y de la gente humilde Que hace esta gran escuadra Ahí está El equipo ecuatoriano Que el día de hoy Estará enfrentando En un partido Importantísimo Aquí en Cornelia Cuando marcamos Exactamente 18 horas Con 13 minutos De menos Ahí está Paquito Paquito El hombre duro De la saga El día de hoy En este gran encuentro Arrancó el partido Ahí viene la pregunta El equipo peruano La comienza a tocar Por el sector izquierdo Patricio con el balón Abre nuevamente Para el bambam Otra vez el balón El equipo peruano Comienza a tocar Por el sector izquierdo Se va Y el balón Se va al salto lateral Salto lateral Hubo falta primero Hubo falta de Francisco Valencia Paquito Sí El hombre duro Paquito El día de hoy Está por el sector derecho Marcando Dicen que es el bambino De la marca Estamos narrando En vivo y en directo Gracias a todos los amigos Que están escuchando Esta información deportiva Para el país A través de las ondas De Radio Sucre La radio internacional Estamos en vivo Y en directo Llevando las incidencias De este partido Hay un tiro libre Tiro libre Ramón ¿Cómo lo ves? Bastante peligroso El tiro libre A favor del equipo peruano Bueno allí está El hombre duro Torres Camiseta número 10 Clamada en su espalda Torres El hombre eje de este equipo Tiro peligroso Hacia la puerta Que defiende Eber Todo en tranquilidad Por Simónioso Eber Dirigiendo a su muchacho En el centro de la saga Tiro libre Por intermedio de Torres ¡Tira! ¡Tira! ¡El balón llega! ¡Tambanea un poco! El arquero Eber Pero en segunda instancia Atrapa seguro el balón Sí señor Bien cobrado El tiro libre Por parte de Torres Le pegó con potencia La pelota Llegó tranquilo A la mano del arquero Bueno Ramón Parece que hay un poco De viento también Y esto dificultó Desde que el arquero Uriera atrapar ese balón Se va a un 90 Ahora el botón izquierdo Chicho Lindo Mi Chicho Lindo El balón se va A un ataque lateral Viene con la pelota Nuevamente el lugar Número 2 Para el equipo de Perú Punta nuevamente Dos minutos con treinta Dos minutos treinta Bueno partido intento Yo creo que Le digo que Bendita es un jugador Que tiene esta característica De ir a buscar el cuerpo Y no la pelota Es un jugador Que ya lo conocemos bastante Un jugador muy fuerte El reloj en el medio campo Que trata de Es fuerte Es fuerte Bueno ahí está el número 17 Del equipo Se llama Rossman Como el cigarrillo Rossman Ahí está el 17 Cobran otro tiro libre Ahí la copa nuevamente El árbitro Para el árbitro Martino La jugada Vuelve a repetir La sanción del encuentro Dice de que entra Oye mira yo en el medio Mira yo en el centro de la saga Luego de que tuvo Una quella trepitosa La pelota parece Que la va a avançar al centro La tira Ahora Esta es Ahí está El chico lindo Panchito Panchito El jugador Valencia Nuevamente la pelota Se va al saque lateral Un partido prácticamente Ramón enredado Sí Enredado por la desesperación Del equipo de Perú Por tratar de buscar El primer gol El Manta Tratando de defenderse Son los primeros minutos De partido Esperemos que el Manta Poco a poco Con el pasar de los minutos Se tranquilicen los muchachos Bueno Así la tranquilidad La llevamos a través De la narración en vivo Y en directo Desde el estadio olímpico De Cornelia Abarrotado La tribuna Porque es un partido importante Que llega a las semifinales A la copa del mundialito Aquí estamos Viviendo por todo lo alto El deporte y el fútbol Saca la saga Con todo ¿Ya lo planteé? Sí Sí grabando Grabando Bueno Viene con la pelota Nuevamente La defensa del equipo Ecuatoriano Estamos en el tiempo 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 de fuego Exactamente Cumplimos 6 minutos De la primera etapa Se viene con la pelota Nuevamente El equipo De Perú La comienza a tocar Torres Abre por el sector izquierdo Ahí comienza a tocar el balón El equipo peruano A través de lo que da El fútbol El fútbol en vivo Y en directo Aquí desde Cornelia Incidencia de este partido Para llevar el árbitro Martino Para llevar el árbitro Martino No tiene problemas En el encuentro Saca nuevamente Torres Sale el bambam Chilena Espectacular De Rosman El número 17 No era Ibra Ibra que pegaba De media chilena Y casi viene la primera del partido Casi viene la primera del partido Que peligro Dios mío Que peligro A la puerta de Ever Del equipo del Manta El marcador indica Cero para el equipo Del Manta FC Cero para la Alianza Lima La pelota va al centro del campo Nuevamente tocada Por el equipo de Perú Que tiene la iniciativa Perú se va con todo Por el sector izquierdo Viene el jugador Bolo Bolo Ahí viene Bolo La topa para el Nine La comienza a tocar El equipo peruano Saque lateral Deben calmarse los ánimos Para el equipo Del Manta FC En este gran encuentro Que estamos jugando Aquí en Cornelia A través de las ondas Número uno Narrando en vivo Y en directo Grabación que queda Para el corazón De todos los ecuatorianos Ahí viene con la pelota En la mente de Darwin La comienza a tocar En el bello campo Giro Está perdiendo un poco El control El equipo ecuatoriano El equipo del Manta FC Pienso a mi deber Que tiene que calmar Un poco los ánimos Comenzar a medir el encuentro A tocar el balón Porque de a poco El equipo de Perú Está tomeando la iniciativa Una serie De tiros libres Que están convirtiendo Al equipo peruano En el protagonista De este gran encuentro El marcador indica Cuando marcamos Exactamente Siete minutos Con treinta segundos Marcados exactamente Viene Rosman Otra vez peligroso Ahí viene el contragolpe Por Chichito Lindo La comienza a tocar La comienza a tocar En el medio campo Por el ratón La pierde Pierde el control Partido enredado El partido que está Para el cero a cero Y con este marcador El Manta FC Llega a la gran final Claro que sí El técnico También un poco Preocupado Con su asistente Del equipo ecuatoriano A través de las ondas Del partido Paramos el encuentro Y seguimos Viene con la pelota Nuevamente el equipo El equipo de Rosman Del Perú Atrapa la historia Número uno De Radio Sucre Ever La toca nuevamente Para Colorado Marchese La quiebra Nuevamente La comienza a buscar El jugador Patricio Ahí viene Comienzo a tocar El equipo ecuatoriano Viene el jugador El Colorado La tira en la parte alta Como menos La tiró Tiro Saque lateral Saque lateral Para el equipo Del Manta FC Que parece que comenzó A reanimarse un poco Ahí viene Con la pelota Mente Chicholito Tiró El balón A la mano Mordida Para el aquero Marius Del equipo FC Ahí viene Con la pelota Nuevamente El equipo De Perú Torres Torres La toca en uno Por dos Sale el portero Atrapa la sintonía La número uno Todo vestido De amarillo Patito Eber Amarillo Patito Se marca exactamente Once minutos De esta primera etapa El marcador Indica Cero Cero Para el equipo Del Manta FC Cero Para el equipo De Perú Ahí está La pelota Por intermedio De Eber Eber El equipo peruano Tiro libre Tiro libre Con Pony Malta Pony Malta Saborea mejor Pony Malta Y usted Que no le diga Su control Vayan del arbolito Allá en el Centro de Manchine Ahí está Bel Y la mejor Es comida Así que un saludo cordial Para nuestro gran amigo El alcalde de Manta El alcalde de Manta Un saludo muy cordial Tiro peligrosísimo A la puerta Pero el Colorado Marchese El arquero Se agazapa Tambaleando Ramón Tambaleando Un tiro peligrosísimo Aproximadamente 30 metros Sí, así Efectivamente 30 metros El Colorado Le pega Es un gol que le sabe Pegar bastante fuerte A la pelota Pero ahí estuvo Atento el arquero De Perú Ese es de la Rumanía Te cuento Este arquero Es muy bueno Sí, se llama Marius Marius Ahí está Juega para el equipo Reporte a la escuadra de Perú Bueno Ramón Otra cosa que me decía La gente de Perú Que la mayoría de jugadores No son peruanos Hay uno o dos Porque la mayoría Son contratados Porque el dirigente Es el hombre que pone El casmón Este es uno de los equipos Donde el dirigente Tiene billete Este dirigente Contrata Contrata Y hasta le paga A los jugadores Oiga Y esta gran cantidad De morenos adelante La mueven muy bien Peligrosos Rodman Con los Torres Jugadores Que prácticamente Están dando Que hablar En el equipo De Perú El marcador Indica Solo por cero El saludo Para nuestro gran amigo De la entrada Jaime Estrada En vivo y en directo Esta narración Llega del corazón De toda la gente De todos los amigos Hermanos ecuatorianos Que están acá Trabajando solamente En este país Para llevar Pero ahí está El Manta FC Poniendo lo alto En la bandera De tri En la bandera Y la tri Colora en el corazón De cada uno de los jugadores Porque la mayoría Son ecuatorianos Ahí viene la pelota Bambam La comienza a tocar Abre otra vez Para quien Para el ratón El ratón se mueve Como un ratón Dentro del campo De fuego Por eso le dicen El ratón Como la mueve La toca La quiebra nuevamente Le quitan las pelotitas Cuando esconde la pecosa El equipo ecuatoriano Es peligroso A través del ratón En el medio campo Ahí viene la pelota Mente para Chicho Chicho la toca a través La mueve de nuevo Darwin Todo el mundo La busca Todo el mundo La pelea Ahí la pelota Se va por el sector izquierdo Tiró Tiro libre Peligrosísimo Un poco de cinta Cayó Pero también El árbitro Estaba muy cerca El árbitro Martino Y un tiro libre Un poco cegado Lo que es El banderín del córner Cuando cumplimos Exactamente Exactamente 15-14 minutos De la primera parte Allí está Un tiro libre Peligrosísimo ¿Cómo que te llamas tú? Jean-Pierre Jean-Pierre Con la cámara Número uno De Jean-Pierre Que nos está colaborando El día de hoy Esta grabación Llega para todos Los ecuatorianos De Ecuador Jean-Pierre Sí, Ecuador ¿De qué parte del país? De Velo Ahí está El buen garrabanete De Jean-Pierre ¿Y su papá El ratón? No, no ¿No es el ratón? No, es Misho Nacho Y Misho Carlos Ah, su tío Nacho Y Carlos Están jugando No, ahorita no Solo Misho Carlos Misho Carlos Está en el panchino Ah, bueno Este panchino El tío Carlos Ahí está La colaboración De la gente El micrófono Número uno Lo va a cobrar ¿Quién? Se encarga Parece que es El Colorado El Colorado El Colorado El Colorado Marchese Que va a cobrar Hombre que le pega fuerte Dirigido Camiseta número 6 Clavar en su espalda El alquero Mario Dirige a todos Los muchachos En la defensa Con Cristian Diego Eber Torres Todos están Rosman Peleando Para que no clave La primera El equipo Del Manta FC Hoy se abre Una página En la historia Del fútbol ecuatoriano Acá nosotros Tenemos al Manta FC Tira la pelota Un poco mordida Buscando por no pegar Al arco No pasa nada Pelota que parecía En forma de globo Fácil La mandó por un costado Del campo El árbitro El arquero Solo hace quinta Que pasa el balón Y el balón Llega al saque De gol Viene la pelota Dos hombres Le caen a Rosman Va tranquilito Nuevamente Alejandro En el centro De la saga Va a sacar El equipo De Perú Ahí viene Con la pelota Rosman Abre para ver Para Torres Hay el número 17 Se encarga de Eber Eber Con la pelota Eber La pelea La pelea Lo tiraron Lo tiraron Lo tiraron A Patricio Número 21 Que pone garra Todo pulmón Le reclama al árbitro El hombre Se pone un poco Furioso Porque la jugada Es un poco peligrosa Pero yo creo Que no pasa nada Es los lejes Del oficio Ahí está Alejandro Recién entrado El hombre entrado Al partido En el centro De la saga Alejandro Va a mandar Ese balón En forma de globo Al campo Contrario Le dicen Jimmy Ah le dicen Jimmy Ese es el Jimmy El gran Jimmy Mi gran amigo Mi viejo amigo Jimmy El hombre Le dicen Alejandro Le dicen Jimmy Banda Banda La pelea Perfecto Perfecto Buscando En forma de globo El partido Aquí en el estadio Olímpico De Cornelia Cero para el equipo Del Banta FC Cero para Aleanza Lima Lima de Perú Partido mundial 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 Sigue el fútbol Se vive a través Del deporte Y nosotros lo estamos Narrando en vivo Y en directo Para toda la afición Deportiva Que escucha en el país La afición deportiva A un sector de la tribuna Está escuchando Ever Corta la jugada Ever sale jugando Ahí está Solo Martimonioso Marchese Con el balón El colorado Marchese Patricio La manda adelante A jugar La toca otra vez Ahí va Patricio Por el sector izquierdo Se desprende un poco Patricio enfrenta al rival Nuevamente se lo lleva Lo quiebra Lo jala Lo lleva nuevamente Ahí va Saque el lateral No le sale de ninguna El jugador Cristian número 2 Del equipo De la Alianza Lima Ramón Este partido importante El equipo del Manda FC Desde la entrada De Alejandro La salida de Mendieta Ha cambiado la historia Bueno si efectivamente Se cambia la historia Con la salida de De Mendieta Pero este jugador Es joven Un jugador Que lo veo Bastante corpulento Rápido Y creo que A Manda le hace Muy bien La salida de Mendieta Acá otro tiro libre Bastante peligroso Ojo que va De nuevo El colorado Omar Marchese El número 6 Del escuadro del Manda Y hay Por ahí peligro de gol Si Hay peligro de gol Ahí está nuevamente Mario Dirigiendo a su muchacho En el centro de la claga Poniendo Otra vez Su barrera humana Y el jugador Nuevamente Marchese El colorado El número 6 Y permite Que su motor Le diga Gracias Porque la mal llamada Esa lubricante Que no necesita aditivo Acá el hombre Bueno Como ve el partido amigo Excelente El partido está muy bien Están jugando El partido espectacular Queremos que el resultado Están jugando Con el empate Con el empate Pienso que Con el empate Pienso que sí Se van a la final Entonces esperamos Este resultado Bueno la gente Bueno la gente Y este fútbol Está en vivo Así lo vive Así lo disfruta Así la gente Pone en cada jugada El sabor de la fiesta Al deporte El árbitro dice Que hay una jugada Hay un tiro libre En favor Posición Sí Estaba adelantado Un poco Michicho lindo Michicho lindo Estaba Estaba sentado Y prácticamente Nosotros estamos disfrutando Porque arriba En lo alto Está la fiesta de Perú Y estamos con Nuestro gran amigo Jean Pierre Jean Pierre Este hombre Dice que Jean Pierre ¿Sabe Jean Pierre Que en los tiempos de antes Te digo Jean Pierre Para relajar un poco El deporte En los tiempos de antes Los nombres por ejemplo Eran Teodoro Patricio Eugenio Todos los nombres De la gente ecuatoriana Ahora la gente Le pone Jean Pierre Washington Y alguien decía El único Washington Que yo conozco Es el perro de Condorito Bueno La fiesta se vive aquí El deporte Rossman se queda Un poco tendido Se va a la mente Parece que hay peligro Hay peligro Se tira Se tira ¿Quién es el jugador Que lo tiraron? Por Dios Alguien me dice ¿Quién fue que tiraron? A Darwin A Darwin A Darwin Lo importante es el gol Parece que Darwin Está tendido El número 20 Se trata de Rodis El pelado Rodis Tirado en el campo De juego Un tiro libre Peligroso Si Omar Marchese Le pega a la puerta Si el técnico Le dice que Marchese Con el fortísimo tiro Que tiene Le pega a la puerta Yo creo que Vámonos a atacar Para que la gente Ya sea De la vigencia deportiva Estamos narrando En vivo y en directo Un saludo Para el alcalde De Manta Tenemos también La gente organizadora La gente organizadora Que lleva este encuentro Deportivo Gracias por permitirnos Estar amigos Estamos a través Del micrófono Número uno De Radio Sucre Internacional Narrando este partido En vivo y en directo Para la gente del país Un saludo especial Gracias a todos Los compañeros Que se dan este Porque es un torneo Que se realiza año a año Con todos los sudamericanos De aquí en Roma La fiesta se vive así A través del inmigrante Cuando no hay otra manera Más de encontrar Una salida Un relajamiento Al trabajo diario Claro ¿De qué parte del país? De Ecuador ¿De qué parte? Al norte de Quito Envíele un saludo Amigo de Calderón Hermano del país Hermano A la gente de Manaví Al alcalde de Manta Al abogado Estrada Al alcalde de Manta Y al abogado Estrada Con el saludo Es que nos formamos La fiesta en Copa América Bueno Allí está el fútbol Se vive el fútbol Se escucha a través De la sonda De en vivo Y en directo De Radio Sucre Internacional Estamos narrando Esta grabación Que dará para la historia Otra vez Ever Atrapa la pelotita Ever Atrapa la pelotita Ever La número uno Se agazapa Ha estado muy bien Tranquilo Ever En la puerta Tiene el colorado Marchese La comienza a tocar El ratón la toca Ahí viene nuevamente Para quien Para Darwin La toca adelante La comienza a mover Mucha pelota Para Darwin Mucha pelota Pero prácticamente Intenta el equipo ecuatoriano A través del Manta FC Llegar a la puerta contraria El ratón la toca El ratón la toca La lleva Saca otra vez La defensa del equipo De Perú Con que clase La toca nuevamente Para Rosman Rosman la toca Abre el balón Y posición adelantada Posición adelantada Para el equipo Para el equipo de Perú Ahí estaba la Alianza Lima ¿Sabe cuántos minutos transcurren? ¿Cuántos? Ahí viene con el Hay un jugador Que se llama El ratón sao Ahí viene otra vez Patricio Se va con todo Por el sector Y cierro Patricio Lo comienza a llegar Abre el colorado Abre Cae con todo No hay nada Pelota limpia Viene con el número 77 Ya comienza a tocar Torres Torres abre el balón Comienza otra vez Para Rosman Rosman para Torres Inicia ahí Rosman con el balón Tiró La comió La movió Tiró a la puerta Entra otra vez Del equipo de Perú Que llegaba Con toda la puerta Contraria Y casi se abre De una gran jugada La primera conquista Del partido Pero el marcador Dice en blanco Cero la Alianza Cero el equipo Del Manta FC Partido en vivo Y en directo A través del asunto De Radio Sucre Para toda la gente Que vive del país Así se disfruta El fútbol Así se vive El fútbol Así se vive El fútbol El árbitro Martino La gente También presiona Un poquito Le dice De todo Pero el árbitro Tranquilo Parsimonioso El público Con tranquilidad Sigue cada una De las incidencias De este partido Importante Por cierto A través de Radio Sucre Internacional Ferman un poquito Estamos a 25 minutos Ahí está Panchito Paco Paco Panchito Panchito Paco Paco Panchito Valencia Otra vez Ya Mendieta No está En el campo De juego Luego de los primeros 30 minutos Iremos Al camerino A preguntar Dentro del primer tiempo Que es lo que le sucedió A Mendieta El cambio de Alejandro Pero ha cumplido bien Este muchacho Gente joven Como decía Ramón En su comentario Pero estaba certero Tiro Tiro Pelota que casi llega Gente que disfruta Gente que disfruta En este gran partido Ahí viene Chicho Lindo que la mueve Adelante Está muy flaca Muy débil Un poquito débil El equipo El equipo de Ecuador Tiene una gran defensa Tiene un buen Medio campo Otra vez Eber Defiende la puerta Yo creo que uno De los principales Actores De este partido Que ha estado Atento Que ha estado Atento En toda la jugada Se llama El portero Eber Ahí viene con la pelota La mente El ratón El ratón El ratón Le dicen El ratón Que juega Con el Ayayay Lo quebraron Lo quebraron A ratón Por Francisco Valencia El chiquito Lo pintaron De amarillo Ya era hora Le dijeron Porque estaba muy fuerte Paquito Por ese sector Pero lo han pintado De amarillo Bueno No hay problema Tiro libre Es peligroso Para la puerta Que defiende El portero Eber del Manta Otra vez El hombre duro Torres Número 10 Mientras que avante Está Ibra El Nine Y Bolo Buscan el peligro De gol Ahí está Nuevamente Torres Parsimonioso Parado Con la número 5 Pega la pelota Al centro Sale el portiere Otra vez Hace repetir La jugada Y se vuelve A repetir El tiro libre Exactamente 27 minutos 27 minutos Ecuador Manta FC 0 Alianza Lima Perú 0 Partido importante Este partido No es apto para Cardiaco Es importante Por cierto La pelota La banda Arriba Al saque de gol Cuando se repiten En las acciones Y este encuentro Para la primera etapa Los dos equipos Han entregado De todo Yo creo Que durante Todo este encuentro Durante todo este encuentro En la primera etapa El equipo El equipo ecuatoriano Ha tratado De poner Maximilio Nuevamente La corta El jugador Diego Del equipo De Perú Abre Torres Gran talentoso En el medio campo El hombre Que la mueve toda Abre Francisco Valencia Saca la leva En forma de globo Para nadie La rifo Ahí en el medio campo Nuevamente Otra vez El número 17 Rosman Rosman Otra vez para Ibra Ibra con el balón La mueve el moreno Ibra Rapidísimo En el centro Ahí va Ibra Pasa el balón De largo La cruza Tiró Con el sector izquierdo El número 7 Polo Allí está Polo Que gran jugada Cuando está jugando De a poco La comienza a tocar Estos morenos La mueven bien adelante En el equipo De alianza El número 99 El 17 El 10 Torres Son los 3 hombres De color Que ponen fuerza Ponen jugada Ponen pulmón Ponen todo Dentro del terreno De fuego Para dar revida Al equipo contrario Y armar cada uno De la jugada Y así Poner en aprieto En peligro Al equipo De Ecuador Otra vez Retrocede el balón Al técnico del equipo Se enfurece un poco Porque no le gusta Como juega Al retroceso Tiró Peligro de gol Donde la tocaba La rozaba La peinaba La pelota entraba Claro que sí Ahí va Patricio Por el sector izquierdo Viene Patricio La comienza a mover Saque lateral Cuando giro En el medio campo El hombre El árbitro del partido Ahí está Dice Que han terminado Han culminado Han finalizado Los primeros 45 Los primeros 30 minutos De este partido En el marcador Cero Para el equipo Hay discusión En el equipo De la alianza No está aceptando La decisión arbitral Torre Y todos los jugadores No aceptan Porque de a poquito Se han ido A la jugada De los equipos A través de Rebotes Pelotas largas Que no llegan A ninguna conclusión Vamos al segundo tiempo Esto es impar Los señores y señores Aquí en el estadio Olímpico de Cornelia El marcador dice Ya hemos refrescado La garganta Mi querido Jean-Pierre Jean-Pierre El hombre De la cámara número uno Jean-Pierre No te me duerma Que te me olvidas Tú eres peligroso Jean-Pierre Tú pareces que eres mezquino Porque cuando uno se olvida El nombre Es un poco mezquino ¿Cómo te llama? Jean-Pierre Jean-Pierre ¿Tú sí sabes Cómo le llamaban a mi tío? ¿Cómo? Teodoro Al otro Le llamaban un genio Pero hay uno Que se llama Washington Y yo lo único Washington Que conozco Es el perro El condorito Así viene con la pelota Lo que viene El equipo ecuatoriano Se va por el monte La cruza de Chicho Viene la pelota Llega La pelota La pelota Llega Chicho Llega 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 Otra vez la pelota en manos del arquero Eber, Eber ha dado una seguridad inmensa en el equipo ecuatoriano, vengase un poquito porque la gente de la banca está parado en ese partido importante, ahí viene el talentoso, otra vez la rata, ahí está la rata, tiro libre, tiro libre, se tira, exactamente un minuto de juego, ecuame, ecuame, ahí está Darwin, váyase un poquito avante mismo, ahí está Darwin con la pelota, está tirado el ratón, el ratón está tirado, a la hora sí, ahí está el ratón, le dieron un poquito en el estómago, el ratón está tirado, está quemando un poquito, parece de tiempo, pero el árbitro está partimonioso, tranquilo, que lo observa Martino, oiga y deme de publicidad que me ha dicho, aquí no prende lotería, güey, aquí prende super loto, te lleva los 44 millones y basta, a mí no venga con ciento, lotería que voy aquí, aquí está el super loto y la gente bacana de Ecuador, de Manta, un saludo cordial para el alcalde de Manta que está oficiando a este gran escuadra, que está poniendo todo pulmón, estamos clasificando la final, dice la gente como Giro, otra vez la cobra el Colorado Marcial, se le pega mal al balón, la coca Torre, hable para Rosman, comienzan a tocar en el medio campo, otra vez Torre, el hombre talentoso, el chorrillano Torre, ahí está Torre, coge, quiebra, nuevamente comienza a tocar, la topa para Rosman, Rosman hace un quiebre, llega a los pies, tiro libre para el equipo de Perú, tumbaron a Rosman Moreno peligroso, cuando Torre coge la pelotita hay que tenerle miedo, ñaño, porque este ni sabe con el balón, este la mueve en el medio campo por todos los sectores, y este la hace jugar, otra vez viene Torre, la corta el Colorado Marcial, no va a correr, la pelota, ahí va llegando, sale el arquero Mario, llega el retorzado, otra vez con el balón, Rodi comienza a seguirlo, la toca otra vez para Rosman, entre Rosman, entre Torres y Ibra, corre en peligro en el equipo de Perú, ahí viene con la pelota Darwin, como me gusta Darwin, como juega Darwin, otra vez, la comienza a tocar, la mete el balón en el centro del área, hay peligro de gol, viene con el número 10, parece que hay un toque, hay tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina para el equipo del Manta FC, peligro de gol, el marcador dice cuando marcamos exactamente, 3 minutos, 0 para Manta FC, 0 para León Salima, partido en vivo y en directo, esto queda grabado bajo el auspicio, y la gente, la grabación número 1 de Jean-Pierre, es que te me olvidas, ñaño, porque eres mezquino, pero no importa, estás conmigo, ahí viene con la pelota Torre, otra vez la comienza a tocar en el equipo de Perú, el hombre que la mueve, ahí viene Perú, la comienza a tocar por antecora izquierdo, abre para Bolo, el número 8, la mueve adelante, la abre para quien, ahí está peligroso, Rosman con el balón, Rosman con la pelota, lo quiebra, lo lleva, sale el portero Eber, se lleva a la sinfonía Eber, ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! ¡Ese es la mano de FC! Le digo al pez volador, el patito que vuela. Así es, efectivamente Eber, es uno de los jugadores que da seguridad al equipo, es un jugador que ya lo conocemos, un arquero que tiene esa tranquilidad, esa frialdad para estar en los tres palos. Bueno, el equipo del Manta, Ramón, a poco también me presenta una gran certeza en el bello campo, pero adelante lo veo muy débil. Sí, no, tenemos al número 10, al ratón, que es uno de los jugadores que está, el único que está corriendo, no volvemos en este partido a Roddy, el número 20. Y se me ha perdido Chicho y el niño Darwin, si es que usted no lo ve, yo lo estoy viendo, ahí está la pelota nuevamente por el equipo de Perú que se va con todo, necesitan el gol para llevarse los tres puntos y la clasificación, mientras que el equipo del Manta FC con solo el empate dice, gracias ñaño, ya estamos al otro lado, estamos llegando con la información deportiva, en vivo y en directo, esta grabación va a llegar directamente para la gente de Ecuador, para los hermanos inmigrantes, gracias a Dios mío por permitirme narrar ese partido, aquí en vivo y en directo en el Estadio Olímpico de Cornelia, se viene con todo, acorralado el equipo ecuatoriano, nuevamente viene con la pelota por el sector izquierdo, el jugador bolo del equipo del Perú, ahí mete pulmón, mete gana, mete con todo Patricio en el sector izquierdo, para defender los colores del Manta FC, el marcador indica, cero tiene el equipo del Manta, cero el equipo de Perú, cinco minutos clavados, cinco minutos de recorrido, estamos a merced de un buen tiempo por mirar, cuál de los dos clava la pelota en el arco contrario, y vergonzear la red del día de hoy, el equipo de Ecuador con Manta FC, se está defendiendo todo este partido, con todo lo que da, con todo lo que se dice, con todas las ganas, con todo el pulmón, con toda la suela, con toda la pierna, defiende con todo mientras Perú se va, ahí está nuevamente el equipo peruano, por intermedio, su base central, Ever, viene Diego, otra vez la va a acotar, la va a tocar Ever, la tira, rara de piso, mordido, sale el Colorado Marchese con todo, defiende como gato panza arriba la pelota, y la pecosita la manda a morir a un sector, otra vez el saque lateral para el equipo de Perú, Alianza Lima se va con todo, nuevamente la comienza a tocar torre, defiende, tiro de ángulo, tiro de esquina, tiro de esquina, parece que el árbitro dice, saque de gol, saque de gol, saque de gol, ahí está Ever con tranquilidad, va a ver ese balón, qué partido señoras y señores, qué emoción, hoy la gente de Manta, el saludo cordial para el alcalde de Manta, él quiere tener a la gente clasificada, y esta narración va, el estadio está totalmente abarrotado, lleno, total por este gran partido, este gran final, otra vez, no hay adelante nadie, la gente se está quedando, el equipo de Manta solo defiende, viene con la pelota nuevamente Ever, la toca más Ever, con el 17, con el 17, siempre con ese manquizal, Darwin viene con la pelota, la toca nuevamente para el ratón, el ratón para Darwin, Darwin otra vez, viene Darwin, ahí la toca, la mueve en el medio campo, la tira el balón Paco, Francisco la leva, la leva nuevamente, Darwin, ahí viene Darwin con la pelota, la tira Darwin al otro palo, la llega, y sale el arquero Mario, seguridad también, el portero, el hombre negro, la araña negra del equipo de Perú, ahí viene con la pelota nuevamente, el equipo de Ecuador, barca con todo, otra vez viene Rosma, otra vez la lleva, se la quitan, se muerde mucho con el balón, se la quitan porque se engolosina, otra vez la toca por el sector derecho, abre la saga del equipo de Perú, la toca en el medio campo, la mueve, toca la gente de Perú también, otra vez, el 17 Rosma, 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 se va Rosma, se lleva uno, se lleva uno, se lleva dos, se lleva dos, sigue Rosma, Rosma va con peligro, tira al centro, va a tirar, tiró, 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 y la pelota llega a las manos, salva las manos de Mario, que pelota, Dios mío, el jugador Rosma llegó por el sector izquierdo, barriendo a todo mundo, se llevó a Darwin de largo, se llevó a Paquito por velocidad, llegó al área, la centró, llegó el jugador peruano, a meter la pelota, pero le pegó con poca fuerza, se salva, Manta FC, en una jugada peligrosa, en una jugada prácticamente, ya cantada para el gol, ahí viene con la pelota, nuevamente el equipo de, el equipo de Perú, la comienza a tirar por el otro sector, la corrida espectacular del número 17, Rosma, lo ha agotado un poco, peligrosísimo este Moreno, peligrosísimo señor, ahí viene con la pelota, nuevamente el equipo de Ecuador, a través de Paquito Altivas, el Paco la saca mal, otra vez el número 11, la corta el equipo ecuatoriano, a través de Chicho, Chicho con la pelota, nuevamente la viene tocando, el equipo de Perú, parece que la va a tirar por el sector derecho, donde va Torres, el talentoso, se lo lleva Torres, el chorrillano Torres, sigue Torres, va con el balón, lo tira mordido, sale, otra vez el arquero Eber, la figura del partido, señoras y señores, Eber se está convirtiendo, en la figura de partido, con el hombre, con el amarillo, Patito, todo de amarillo, viene con la pelota, nuevamente el ratón, la busca, otra vez la pelea, sale para Chicho lindo, tiro libre, para el equipo de Alianza, el ratón se está quedando físicamente, pero el equipo de Perú, también tiene al ratón Sao, ratón Sao, ahí está la grabación, ¿de quién? Jean Pierre, Jean Pierre, el número uno, está en la cámara, para el equipo, el equipo número uno, también está acá afuera, del borde del campo, de este gran servidor, José Mendoza, que deja grabada la narración, la tira en lo alto, ahí va en pelota de globo, tira, entra, saca, nuevamente Rosman, la eleva otra vez, sale la saga del equipo ecuatoriano, por Bambam, tiró, 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 que, final, hay peligro de gol, hay peligro de gol, parece que hay un tiro libre, peligrosísimo, ay, 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 que dice el árbitro, que dice el árbitro, parece que hay tiro penal, no, hay tiro penal, o no, tiro libre para la selección, penal parece, hay tiro penal para el equipo de Alianza, Alianza Lima, cuando cumplimos exactamente, once minutos, once minutos, lapidario para el equipo del Manta, se prepara, que número, acércale un poquito a la cámara, ñaño, ahí estamos, sacar esa bola de ahí, ahí estamos, al tiro penal, va a cobrarlo, once metros, doce pasos, el número, diez, Torres, Torres, en la presa del gato, el ratón, en la puerta, Ever, y va a cobrar Torres, ahí va a tirar la pelota, Torres, toda expectativa, para abrirse la cuenta del equipo de Perú, el número diez, el chorrillano, clavado el número en su espalda, ahí está Torres, tira Torres, Torres cobró, gol, 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 de la Alianza Lima, allí está, Torres, no tuvo nada que hacer, el mejor hombre de la cancha, Ever, tiro cruzado, por este jugador talentoso, cuando se cumplían exactamente, doce minutos, doce minutos, uno, para el equipo, de Perú, cero, para el equipo de Manta, ahí viene el perú, uno tiene el equipo de Perú, torre, a través de los doce pasos, once metros, cuando se cumplían, exactamente, catorce minutos, ahí clavó la primera torre, para el equipo de Perú, ahora cumplen, dieciocho minutos, jugados de este partido, y el marcador sigue, viene Torres, tiro, Rosman se come solo, a la conquista, pelota cruzada, como se pasea ese balón, ya la saga del equipo ecuatoriano, se ha quedado en cero, los dos zagueros centrales, ahí está con la pelota Darwin, se va con la pelota, se va, se va, tiro, 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 gol, 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 Javier el ratón, a la afuera tiene la firma, la gente de la salprieta maravita marca, Javier el ratón, saca el garrabanete, saca esa bola de maní, y saca la salchicha maravita, y pone el marcador, el marcador lo pone a la par, uno tiene el equipo, de Alianza Lima, uno tiene el equipo del Manta FC, que vibrante, se cumplían exactamente 20 minutos, 20 minutos, y hace vibrar la emoción del empate, a la afuera el ratón, este hombre tiene firma, se llama Javier Alfibar, para la gente, antes del partido le dijo, envíemele un saludo a mi familia, dígales que los quiero mucho, dígales que lo extraño, dígales que voy a jugar acá, porque voy a jugar por el amor a la camiseta, el día de hoy, la emoción llegó a través del gol, el ratón Alfibar clava la pelota, y pone a clasificar momentáneamente, el equipo del Manta FC, que emoción, que emoción señores, desprendió de un rebote larguísimo, cuando estábamos comentando, que la saga era bastante joven, dos jugadores jóvenes, que nunca pensaban como Alejandro, y el ciego, el ciego no, estaban dentro del terreno de fuego, y uno de aquellos, a través del Colorado Marchese, con un rebote largo, larguísimo, entre medio de los dos zagueros, picó, enfrentó al portero el ratón, y le dijo, ñaño, ahí te la pongo, como el sombrado de Montecristi, por encima, para clavar el empate, que emocionante, el empate, señoras y señores, que emocionante vivirlo, que emocionante narrarlo, la gente de Radio Sucre, ahí viene con la pelota nuevamente, se fue afuera, con la pelota nuevamente, Perú por Rosman, tiene que entregar todo, marca lo ñaño, quítale el balón, carretilla, con todo, pelea, se viene por el mejor hombre, la saca otra vez, el equipo ecuatoriano, por intermedio de atrás, de Mario, abre Alejandro, la defensa joven, pelea con uñas, como gato, panza arriba, el equipo de Ecuador, pelea con todo, viene, sale las manos, las manos de Manta FC, el público lo aplaude, el público lo aplaude, y parece que va a entrar en el cambio, hombre duro, mosquera 24 minutos, Ramón Mendoza, parece que se está calentando, los polines para aguantar el partido, el número 8, está calentando para, para enfrentar el partido, y Verón está el hombre también nervioso, oye, vamos, oye, un poco dolido, pero su equipo está ganando, cuánto falta, exactamente, faltan 6 minutos, ñaño, ya todo se acaba, gracias, gracias, como dicen los italianos, vas bene, ñaño, ¿cómo que te llamas? Jean Pierre, Jean Pierre, tú has sido mezquino durante todo el partido, hoy he narrado con todo el alma, hoy he dejado el pulmón, oye, Bambam, cuando te llegue este CD, te vas a acordar, ñaño, cuando un día estuviste acá en Italia, defendiendo los colores del Manta FC, ahí está con la pelota nuevamente el equipo ecuatoriano, qué emoción, señoras y señores, qué partido, hoy lloramos, hoy lloramos, partido duro, partido difícil, tírate con todo, defiende con todo, defiende, pelea, exactamente, los trofeos que se estarán disputando el día de hoy, acá el trofeo lindo, el trofeo para el campeón, y el día de hoy la gran final Copa América, con el guayaco de Sheik, la emoción, el día de hoy, acá en el estadio olímpico de Cornelia, pieza deportiva, pieza deportiva, el record de Sheik, suena así, y las mezclas del guayaco, y las mezclas del guayaco, y las mezclas del guayaco, y ahí hacemos de todo, tú sabes cómo de todo, la saco, le hago de todo, ya. El grupo de amigos que vienen hasta la última de la detención Queremos dar un grito de guerra entre todos los pueblos de tres ¡Un, dos, tres! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Saluda, ratón! ¿No está Beto? ¿Beta? ¿No está Beto? Sí, Beto. Bueno, ahí está saliendo del camerino el equipo del Marta FC emocionado de motivo la institución el día de hoy para este gran partido el partido el día de hoy va a ser jugado con jueces de línea, con todo el Colorado Marchese también la gente el equipo del Manta Ramón y todo el equipo ya creo que se está yendo directo al campo de juego para este partido esta gran final el día de hoy Manta FC los árbitros de partido también están a torno al final para este gran encuentro la charla del director técnico el señor Cuellar en este momento con cada uno de los jugadores motivados para este partido esta gran final y con la frente en alta porque se han jugado en la cancha y se han ganado en la cancha el grito de guerra nosotros comenzamos buenas tardes señores aquí desde el estadio olímpico de Roma para llevar la transmisión deportiva de este partido de este encuentro entre Real América y Manta FC la gran final esperada por todo el público de latinoamericanos aquí en el encuentro deportivo que se llevará el día de hoy este encuentro dirigido por el árbitro italiano Cristiani con el juez de línea número uno Paulo y René número dos El Real América presenta en la puerta con el número uno a Toldo a Héctor a Tinta a Erics y al CIDE en el centro de la saga para dejar en el medio campo para dejar en el medio campo a José a Gian Polo a Elio y a Odil en el centro atacando al equipo contrario a Gabarota y a Carlos y a Carlos ahí está Darwin toda la gente del equipo ecuatoriano el gato está Mendieta el rapón Jairo el donando fuera del país emocionante la nota del himno nacional de Ecuador el popular Chicho el aguerrido Paquito Ferreira Marchese Patricio ahí también tenemos la presencia de Eber Ceballos también de dos jugadores más conformantes del equipo del Manta FC Palermo y el otro jugador del equipo ecuatoriano Palermo y acá Rodi Rodi y Palermo ahí están los árbitros central quienes van a dirigir este partido el central Cristiani Paulo juez de línea número uno y René número dos la gente se va a dirigir al fuego limpio el día de hoy para este gran encuentro en la gran final el principal escenario deportivo ahí está la gente con la bandera del Ecuador diciendo Manta FC presente estamos contigo la gente acá acá está nuestra gente también narrando la gente hace con la mano la gente de Ecuador la gente de FC la gente que está de primera plana para llevar las incidencias de este gran partido en este momento con la cámara número uno de nuestro gran amigo aquí en Cornelia estadio olímpico de Cornelia la gran final Real Sociedad Manta FC de la República de Perú con la gente cantando el principal signo del equipo de Perú en esta gran final un encuentro deportivo en la que se unen amistades entre dos países entre dos escuadras una de Perú y otra de Ecuador entre bandados y también el presidente de la noble institución el hombre eje que ha tenido una dura tarea durante un campeonato que ha sido muy seguido muy de cerca con problemas con similitudes y ahí estamos adelante viva el Ecuador viva Perú con el partido cuando marcamos los 18 supera al equipo del Manta FC primera jugada en el partido iniciado 42 segundos emotivo esta gran final gracias Dios mío por permitirme narrar este gran partido esta gran final aquí en el gran estadio olímpico de Cornelia una gran final equipos humildes pobres pero grandes y ricos porque está en el corazón en la cancha gran final señoras y señores en este partido entre el señor ahí viene con la pelota contragolpe peligrosísimo peligrosísimo alzó la banderola el juez de línea número uno sí señor Paulo y dijo aquí usted no se quede no se quede fuera de lugar y siga con la información deportiva de Radio Sucre Internacional para todo el país en este gran partido en esta gran final oiga viene con la pelota mamá del equipo de Ecuador se va por intermedio el rondón la comienza a topar Chicho tiró 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 afuera afuera pelota afuera solo enfrentó al portero se emocionó toldo salió la cruzó Chicho y se comió la conquista se marcaban tres minutos con treinta se podía abrir el marcador y se lo jama se lo papió prácticamente el gol el equipo del Manta FC comienza a retriturar el balón al equipo de América con la pelota tiro libre tiro libre y a usted que no le falte que jugada peligrosísima el batón puso a matar a Chicho cuando recordábamos la jugada Chicho enfrentó se la puso por arriba y toldo salió y el balón se fue a morir fuera del campo allí viene con el balón con piso pack no piste el balón piso pack el piso que dura y dura informa el marcador el marcador dice Manta FC cero Real América cero todos unidos por una copa que se llama América esta es la gran final desde el principal escenario una vez más gracias a Dios por permitirme estoy aquí narrando con todo el alma con todo el corazón con todo el condumio que da una información deportiva allí está toldo saque de gol parcimonioso tira el balón a campo contrario un poco mordido retirado viene con la pelota ratón la comienza a topar para el colorado Ferreira saca Ferreira en el medio campo comienza a tocar la rompe la trampa el equipo de Ecuador y llega las manos tranquilamente de Tolpo que atrapa la sintonía la sintonía de Radio Sucre Coca-Cola es la chispa de la vida y claro que si yo destapo mi Coca-Cola porque estamos con Coca-Cola y usted cuando quiere comer bien ¿dónde va a parar? al restaurante de Abelito que queda ubicado en Piazza Manchine allí donde las papas queman está el arbolito precios cómodos y si usted quiere comer más bueno vaya Lima Kitchen allá lo espera nuestro gran amigo Don Rafa y Pedrito con la atención número uno ahí viene la pelota no vende por el equipo de Perú va por el sector izquierdo con José viene para Jean Paul otra vez para Elio toca el balón al equipo peruano mordido la sacan a mente a las manos del Ecuador el jugador José Francisco Ceballos no es ese pero es Eber Ceballos el loco Ceballos atrapa la sintonía al árbitro pinta parece que hay problema en un jugador de Perú ese jugador nos hizo mal porque usa chino el mentor que alivia todo el mentor chino que flotando alivia señor no se me quede y si usted está con gripe Carlos Víctor que toma tome ataque ataca ataca claro que sí ataca 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 el equipo de Perú así me lo dice usted claro que sí con la cámara número uno de Charly el acompañamiento la narración de este servidor José Loco Pepe Mendoza narrando desde el principal escenario de aquí de Cornelia información deportiva para todo el país estoy narrando con toda el alma con todo el corazón este gran final tiro libre tiro libre para el equipo de Perú bordido cegado prácticamente 30 metros al arco que defiende Eber ahí está el jugador Galarreta tocado con la pierna derecha el mordido jugador para el equipo de Perú con la franja roja ahí está tira la saca nuevamente el Colorado Ferreira chao aquí está la cámara número uno de mi gran amigo en el segundo tiempo te cojo tengo por seguro ñaño he contratado al otro porque este no me cobra tú me cobras muy caro ahí viene con la pelota nuevamente viene el equipo de Ecuador la va a sacar Ferreira bueno y sigue el partido acá nueve minutos nueve minutos con 40 segundos cronometrado no le robamos un minuto el tiempo en el tiempo nos roba un minuto ahí está Ferreira con la pelota parado la tira en forma de globo al arco contrario sale tordo la puñetilla se queda tirado sale también la saga con tranquilidad ahí viene con la pelota al cil la topa en el medio campo al cil la topa para Helio Helio con el balón lo comienza a tocar adelante para Carlos y tiro libre señor para el equipo de Real América el marcador indica cero para Real cero para el equipo del Manta gran final aquí en el estadio olímpico de Cornelia sigue con la pelota el equipo de Perú parece que hay tiro libre tiro libre amigo a este jugador le dieron le dieron pintura cóndor no señor le dieron poni malta porque ya está rehabilitado claro que sí porque pintura cóndor que pinta el Ecuador entero y claro que no y si usted no quiere préndase las birras genicas señor ahí está la número uno para todo el equipo de Perú un saludo cordial para Pedrito para Don Rafa allá en Lima Kitchen la gente que está también dirigiendo el principal equipo del equipo de Real América es que estamos en la Copa América el equipo se llama Real América nosotros somos los narradores número uno de América y todos la Copa América aquí viene con la pelota la mente el equipo de Ecuador tiró en forma de globo ayayay casa comenta estos momentos José Mendoza el equipo ecuatoriano de a poquito ha ido tomando la rienda pero Perú parcimoniosamente también está tomando el cronómetro de juego y es el que más durante todo lo que vemos el proceso de balón ha tenido la pelota en pie Perú con todos sus jugadores prácticamente parcimoniosos ha tomado ha ido analizando cada uno de los jugadores del equipo del Manta que más que jugadores de técnica le ponen punto honor a este partido y yo creo que se enreda un poco porque la técnica del equipo ecuatoriano se queda más por garra por punto honor mientras que los de Perú atacan con más inteligencia dentro del terreno de juego mi querido José ¿cuál es el jugador más destacado? porque volapón y sí señor yo creo que el más destacado sabe quién es en este momento Radio Sucre en la narración número uno la suya y la mía la tuya y la mía Charlie Jorge me rindo con todo el alma mi querido señor allí está el presidente también paseando por la cancha a él no le importa él tiene plata él es bacán comienza a ordenar a toda la gente porque dice que es la gran final y no quiere problema no quiere ningún tipo de problema la gente está aquí en el estadio emocionada porque el partido no se abre aún pero hay emoción de amor el back central del equipo de Perú ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! El back central, Eriks y Tinta. El número 20, Eriks. Estaba tranquilo. Todo lo discute un poco. Le dice que fue con tranquilidad. Comienzan a discutir los jugadores de Perú. Pero le dicen, pégale tú al arquero. Otra vez la toca con clase. La toca así, en forma de cachetarita, en forma de rabona. Se llama así en mi país. Viene con la pelota de mente el equipo de Perú a ras de suela. A ras de piso, como se dice. Allí, con los botaditos de la plaza del teatro. Allí viene la pelota del equipo de Ecuador. Otra vez la comienza a tocar el equipo, el número 20. Del equipo ecuatoriano. Se llama el jugador René. René. Otra vez, la saga. ¡Ay, ay, ay! Tiraron a Chicho, nada. Tiraron a Chicho, nada. Lo tiraron a Chicho, parece. Pero más que lo tiraron, creo que se tiró. Mi querido José, ¿qué opinan de esas jugadas? Bueno, yo creo que Chicho se tiró. En vez de que lo tirara. Se tiró, no hubo nada. Penal clarísimo, señor. Penal clarísimo. Está firmado. Es penal clarísimo. Lo traban a la rata cuando ya se disponía a anotar el primer golpe del equipo del Mampa. Bueno, este señor estaba más claro cerca de la jugada detrás del arco. Nosotros estamos, no podemos decir nada. La repetición lo dirá todo. Porque este señor visita óptica, Guayaquil. Claro que sí. No me digas que yo no veo, sino que estamos muy lontanos. Muy lejos de la jugada. Por eso no opinamos nada. Parece que hubo visión óptica, como dice. Sí, señor. Y si no, si usted tiene visión óptica, ¿sabe dónde visite? Óptica, Gil, no. Estudio dentístico, porque debe curarse los dientes para tener una buena narración deportiva el día de hoy. Mi querido Charly, estamos aquí. En vivo y en directo. Con la cámara número uno. Es que yo estoy con Charly porque Charly no me cobra. El jugador Jean-Pierre me cobraba muy caro. Hoy estamos con toda la información deportiva. Exactamente 16 minutos recorridos. Cero Manta FC. Cero Real América. Esta es la información. El público está impacido. Está tranquilo. Está muerto. Mirando las incidencias de cada jugada. Ellos nos gritan si no que observan la número cinco. La que me gusta a mí. La que me encanta seguirla. La número cinco, la pecosita. La del balón de oro. Esta es la que me gusta. Viene la pelota nuevamente mordida. La saca Ferreira. Otra vez con el balón. Saque de gol. Saque de lateral por el equipo de Perú. Vamos. Tiro libre con Coca-Cola. Coca-Cola, la chispa de la vida. Ahí para la barrera con seis jugadores el equipo de Ever. En la barrera se para Chicho, Ratón, Darwin. Todos quieren cubrir que esa pelota no pase. Ahí está el jugador. Galarreta, Carlos, Elio. Están todos para pegarle ese balón. Pero quieren hacer jugada. Jugada peligrosa, jugada de Camerino. Jugada que ya la ha programado el técnico del equipo del Real América. Ahí viene la pelota. La tiró. La cortan. Muy vivos los jugadores del equipo del Manta. Cortaron la jugada cuando quisieron hacer pantalla para que el arquero Ever no viera esa jugada. Pero el balón pasó de largo. Vamos. Mi querido Roberto. Sí, sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Se estaba quedando dormido el jugador del equipo del Manta. La corta nuevamente por lo de René. Viene el ratón. El ratón la corta, Elio. La corta el número 5 del equipo de Perú. Este llama de José. Mi pana, mi ñeco. José, Pepe. Le dicen Giuseppe. Viene el ratón. Tiró otra vez. La saca nuevamente al defensa. El saquero central al CIDE. Le quita el balón. Pega un grito de fin. El ratón, pero no le canta. No le para balón al árbitro del partido. Sigue el equipo de Perú peligroso. Se va. Comienza a correr el jugador Patricio. A seguirlo. A seguirlo con fuerza Patricio. Le pone ñeque. Enjunde a este chiquitín. El marcador izquierdo. Otra vez viene José. Viene nuevamente por ahí en polo. Elio. La centra. Sale el equipo de Ecuador por intermedio de la saga central. Paquito. Francisco. Valencia. La morde duro. La saca Paquito. Tiró. Se fue. Y recuerda que esta información deportiva es a través de Radio Sucre. Porque cuando nosotros vivimos el fútbol, nosotros somos la fiesta. Claro que sí. La orquesta es Radio Sucre. La fiesta es el fútbol. Lo tiraron. Ahí lo tiró el jugador René tranquilamente. Está pintado. Parece que lo pinta. No lo va a pintar. Solo le llama la atención. Y le dice, muchachos, juegue tranquilo. Fuegue con calma. Porque ahí está la cinta, la de Perú. El equipo de Real América. Dos escuadras jugando con Pundonor. Con amor a la camiseta. Luchando y dejando todo en este partido. Equipos que entregan todo. René la saca. Tipo Karateka la busca el ratón. Todo desesperado. Y va al saco lateral el número 6. Alcides. Tranquilo. Alcides la topa nuevamente en el medio campo para Helio. Número 20. Ahí está Helio parsimonioso. La toca por el sector izquierdo nuevamente para el jugador Odil. Odil con la pelota otra vez para Helio. Él comienza a tocar. Perú lo hace mordido. Sale Francisco Valencia. El pequeño pulgar. Comienza. Bueno. Tiro libre por Ferreira. Señoras y señores. Quiere volar. Quiere volar a su país. Un buique. La línea número uno de Tame de Ecuador. Y no. Si no tiene Tame. Usted. Cómprale una paloma y póngala a volar. Y si su hijo pide un terreno. Cómprale tierra, señor. Y si no, venga acá a Cornelia. A comprar un pedacito de terreno. O vaya a las playas abiertas. A decirle. ¿Sabe lo que me decía un amigo, mi querido? Mi querido amigo. Mi querido. Charlie. ¿Qué le decía mi querido José? Bueno, mi amigo me decía. Ojalá que la marea la van de más abajo para comprar un terrenito en la playa. Oiga, qué cosa para tonto. Arreo que venga el tsunami y se lo lleve con todo. Una vez le pasó a Pepe José allá en Ecuador lo mismo. Compró una casa a la orilla del río. Y hasta el televisor lo perdió. Eso se lo cuento después. El equipo del Manta FC se va con todo. Viene tocando desde el centro de la saga por intermedio de Jairo. Lo tiraron ahí a Darwin. Chicho es el jugador más incisivo. Pero un jugador que no tiene definición certera en el equipo ecuatoriano. Allí está el saque lateral por el más pequeño de todos los 12, 13, 14. Y 15 jugadores que están en el terreno de fuego. Ese se llama Francisco Valencia. Pero a él no le importa el porter, le importa el condumio que le mete la pelota. Otra vez Jairo lo rebota con todo. El zaguero central lo saca, lo muerde. Otra vez el moreno. El número 15 comienza a tocar para el equipo de Perú. Mordido el paso. Ahí viene el ratón, la comienza a cubrir, la saca en la centro, la saca por Eric. Tinta y Eric en el centro de la saga del equipo de Perú. José por el sector derecho. La saca otra vez, Patricio, con todo. El problema no es mi problema. El problema es la cooperativa que no entrega mi dinero cuando yo lo deposito. Usted me pasa seguro al Banco Mutualista Pichincha en Quito. Allí está su plata segura, segurísima. Yo la mando a través del Banco Continental también. Allí está mi plata guardadita. Porque estoy trabajando, sacándome la madre acá en Italia. Para llevar mis cuantos reales. ¿Sabe lo que quiero tener? ¿Sabe cuál es mi sueño? ¿Cuál es su sueño? Una casita y una furgoneta. Bueno, allí está, tiró el ratón. Tolto sale tranquilo. Una casita en la urbanización. Oigan. Los Montales. Los Montales allá en Tunguragua. Y si no, pido una en los Ceibos en Guayaquil. Y si soy más aniñado, pido en la Avenida Maraví en Puerto Viejo. En Manta, en urbanización Urbiña. ¡Urdeza! ¡Urdeza! ¡Urdeza debe decir mi que ojo! Y no, se comió el gol el equipo de Perú. Se comió el gol. Ataque con todo. ¡Galarrit! Viene el contragolpe del equipo del Manta. La saca con todo. ¿Sabe cuál es el peligro del Manta? Es el contragolpe a través del ratón y Chicho. Dos jugadores peligrosísimos, veloces. Viene con la pelota, mente el ratón. La comienza a atacar el ratón. Comienza a morder la pelotica. Lo marca José. Lo cae Helio. Todos, dos jugadores. Ahí está la pelota, Chicho. Otra vez para el ratón. El ratón va a llevar, va a llevar. Lo saca el moreno al centro de la saga. No le come de ninguna. Viene con la pelota, mente el CIDE. La saca el CIDE con todo. La cubre Chicho. El marcador se va al saque lateral. Saque lateral con Coca-Cola. Viene en el centro de la saga otra vez el jugador. Eric, número 20, talentoso. La topo para el número 5 del equipo de Perú. Y la tira, la tira, la tira, la tira. De Casa Paz, donde usted su moneda cambia a más. Y si yo llevo euros, ¿a cuánto me lo cambian? A 3.70, mi querido José. 3.70, ¿qué? Un euro 40 está en Italia. Usted dígame a 1.42 y yo voy a Casa Paz. Y si es de seguro, yo voy a Casa Paz. Porque ahí la paz es segura. El cambio es seguro. Viene la pelota del equipo del Manta FC otra vez. Le cruza por la galleta el balón. Nuevamente el jugador Chicho. No encuentra ninguno. Encuentra el número 5. Jugador de talento en el medio campo. Que lucha todo. Viene el ratón. La tira mordida. Elevada en forma de globo. Nuevamente llega a las manos de Toldo. La caricia, el balón, tío. El número 5. Este programa está oficiado por Coca-Cola, la chispa de la vida. Y no se olvide de comprar piso, paga el piso que dura y dura. 5R es el nombre, el motorcito del equipo de Perú. Es bajito como Paquito Valencia. Pero es mordido. Es técnico en el medio campo. Se va al equipo de Perú con todo. Comienza a tirar. Lo tiraron, lo tiraron. Parece que lo tiraron. ¡Ay, tiro libre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiro libre peligrosísimo para el equipo de Real América. Del equipo de Perú. Lo tiraron cuando el jugador Helio fachaba una finta. Quebró. Lo tiró el jugador del equipo ecuatoriano Jimmy. ¡Poni Malta! ¡Informa el tiempo de juego! Estamos a 28 minutos, casi pisando los 28. Y se termina la primera etapa. El marcador dice en blanco. Es un tiro libre peligroso para el Real América. Se puede abrir las rindas del partido. Se puede ir a dormir el balón al terreno de fuego. ¡Tiro! A las manos de Eber. El público lo aplaude a Eber. Atrapa el balón Eber. Las manos segura. El Pepe Pancho del Ecuador. ¿Por qué se vallo? Él dice Pepe Pancho es mi padrino. Pepe Pancho es mi tío. ¿Por qué se vallo? Usted créale, señor. Y no se olvide de visitar nuestro restaurante Don Pancho. Que queda ubicado en el Coliseo Rumiñahue. Ah, en el Coliseo Rumiñahue, en Quito, claro que sí. Pero yo acá en Italia visito un sector que se llama El Arbolito. ¿Y qué ha comido en El Arbolito usted? Nuestros grandes platos típicos. Ceviche. Guatita. El cebollado de pescado. Y yo también he comido el arroz con pollo, la chuleta y todo lo que se me viene en gana. Ahí me venden el plato barato. A cinco el plato, dice de una vez. Dice el dueño del restaurante, nuestro amigo Abel. Démele, 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 démele publicidad pero con precio. Porque esta comida es buena. Media hora y usted no sabe dónde cae. Ay, 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 claro. Mi querido José, ¿dónde cae muerto? Bueno, dicen el comedor La Fuente, el del frente, porque como aquí muere el frente. Así es el comedor. Viene la pelota en la mente, el equipo de Perú la saca, tiró. Ay, 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 como la sacó Eber para llorar. Se comió el gol, pero más que comido el gol por el equipo de Perú cuando Jampiol estaba con el número 22 tirando. Se tiró de carretilla el arquero y le dijo, Eber, no se va, se va a lo adentro. Más mérito para el arquero que el delantero. Más mérito. Se quedó, se quedó. Ha terminado el álbitro, dice. Finalín, plin, plin. Primer tiempo. Cero para el Real América. Cero para el equipo del Manta. Cuando el partido a los últimos minutos se podría haber abierto. Se podría haber un ganador que decía, la Copa es mía. El marcador se va en blanco. Va en blanco en la primera etapa. En este partido aquí, en el Olímpico de Cornelia, señora. Arrancó la segunda etapa, la más importante. Esto se llama la gran final. Y bueno, el saludo cordial para nuestro amigo de Lima Chicken. Un saludo cordial para Lima Chicken, para Pedrito y Don Rafa. Dice Pedrito, yo tengo win. Rafa dice, yo tengo team. La promoción, team, team, www.donrafa.com. Y allí usted vaya a Lima Chicken. Compre la mejor comida barata, económica, buena. Allí está el pollo a la brasa. El preciso. El que usted saborea con patacones, con salsa y todo lo demás. Viene la pelota del equipo de Perú nuevamente por el Real América. Atacando con la finta, con la frente. Ataca con todo. Sale Jimmy de carretilla, lo bota. Lo tira el flaco Jimmy. El duro de la saga del equipo de Ecuador. Está paradita, firme. La saca otra vez Patricio. La tira con todo. Fuera. Este partido está emocionante porque la estoy narrando con toda el alma. Hoy le digo adiós, gracias a Dios mío por permitirme. Estoy en el Estadio Olímpico de Cornelia. Una información deportiva en la gran final. Real América. Dos instituciones pobres pero honradas. De gran corazón. Dejándolo todo en la cancha. Se viene con la pelota nuevamente. El número tres del equipo de Perú. Se llama Lector. Lector con la pelota. La pone en el medio campo. Recupera el ratón. Se va el equipo de Ecuador. Por peligrosísimo. Se viene René por el sector derecho. Viene René la rana. Tiró. La pelota a la mano de todo. Un contragolpe peligrosísimo. Señor. Cumplían dos minutos de juego. Dos minutos. Emocionante el partido. Viene con la pelota nuevamente el equipo de Perú. La comienza a tocar el número dos. Este se llama Erics. Erics. Así le dicen. Va por el sector derecho. José. El Pepe José. El Giuseppe. Viene con la pelota nuevamente tocando para Jampiol. Abre para Helio. Odil fue el hombre que se casmó. Se jamó la conquista. Para abrir el marcador aquí en el Estadio Olímpico. Viene. Tiraron a Paquito. Lo tumbaron a Paquito. No. Viene con la pelota. Va el número tres del equipo de Perú. Lo tiró. Saque de gol. Saque de gol. Cuando Jimmy parece que lo presionó. Lo tiró. El árbitro le dice. Párate que aquí no pasa nada. Pero parece que había jugada peligrosa. Peligrosa. Muy peligrosa. Y dudosa por cierto. Hay que ponerse. Usted no nos dude. Vaya a Casa Paz. Y si usted no dude. Dígale a duda. A duda barquero número uno. Gracias mi amigo. Gracias nos palmos tías. Dice que la información deportiva está de precisión. De número uno. Emocionante por cierto. Un saludo cordial. Para la gente de Manta. Un saludo para el ingeniero Jaime Estrada. El alcalde de Manta. Esta narración la estamos haciendo con todo el alma. Con todo el corazón. Con todo lo que se dice el deporte. Ahí está la pelota. Écolo. Comandada por Eric. Ahí está Jimmy. Gran cumplimiento en el centro de la saga de Jimmy. Bueno. Y le digo que el equipo de Perú tiene una cinta. Porque está en honor a un compañero de ellos. Está jugando este partido. Y se lo están dedicando a él. Dice hermano mío. Ayúdanos desde el cielo. Porque nosotros estamos aquí en la cancha. Viene la pelota. El Colorado Ferreira la pasa bordida. A campo contrario. Llega para el número 20. René. Que se jamó una conquista también. La saca nuevamente la rata. Ahí jugada peligrosa. Alza la mano el árbitro. Lleva a desonar su silbato. Y le dice. Aquí se para esta jugada. Viene la pelota nuevamente. Pero el equipo de Perú. La comienza a tocar el número 20. Elio. Cómo me encanta la gente de Perú. Campeón con la pelota. Abre para José. Viene por el medio campo nuevamente para Elio. Odile está por el sector izquierdo. Que se acabó la conquista tranquilito. Viene la pelota al mente Elio. Número 20. Cómo fue Gasterio. La comienza a tocar el equipo de Perú. La comienza a morder por José. Comienza a quebrar. Va a tirar. Tiró. 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 Ay, ay, ay. Tiró. La pelota afuera. Qué peligro, señores. Se defiende como gato panza arriba el equipo de Ecuador. Ese tubo no se dobló, mi querido José. Porque escaritubo. Calidad con K. Calidad con Pica. K. 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 Karol. Un saludo cordial para todas las Karol's de mi país. Y sabe por qué se lo digo. Allí está la pelota. Nuevamente por el equipo peruano. Tiro de esquina. Ángulo preciso. Viene la pelota. La saca Jimmy. Mordida. Le pega otra vez. La saca y le tiró. Pelota arriba. Eber volaba como una paloma. Como un pez volador. Y el balón se va a morir al saque de gol. Allí está el balón sacado por el Colorado Ferreira nuevamente. La saca Jimmy con todo. Pero el árbitro deja de sonar los selvatos. Y dice esto se ferma. Esto se para. Esta información deportiva podrá tener alguna falla. Pero no crea que la falla es por falla técnica ni satelital. Es que estamos narrando en vivo y en directo. Si no vaya a Lima Kitchen. Allí está Lima Kitchen. La mejor comida típica de Perú. Típica de Sudamérica. Allí está la mejor espirra. El mejor. La chicha morada, compadre. La que lo hace poner pila. En Lima Kitchen. Allí está la pelota nuevamente por el equipo de Perú. El árbitro está conversando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Parece que hay cambio. Cambio en el equipo de Perú. Usted no se olvida de cambiar en casa. Vamos a registrar el cambio. No hay cambio en el equipo de Perú. Entra Iván. Y sale Alcides. En el equipo de Ecuador. En el equipo del Manta FC. Entró con la pelota nuevamente. Tiró. 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 Ay, ay, ay. Se quedó mordido Toldo. ¿Quién se jamó el gol? ¿Quién se jamó el gol? Parece que fue Chicho. Chicho se comió la conquista. Partido emocionante. Chucha tu madre. Bueno, abrió la conquista el jugador Chicho al minuto 16. Abre el marcador aquí en el Estadio Olímpico de Roma. ¿Cómo no te voy a querer, Chicho mío? Si eres mi hijo del alma. ¿Cómo no te voy a querer, Ecuador? Si eres mi país. Hoy lloramos. Hoy llevo la copa a casa. Está jugando el equipo de mis amores. Hoy comemos el chancho, hermano. Se quedó el dueño de la chiquera dormido y me le he robado el chancho. Ya lo voy llevando a Fiumichino al aeropuerto para llevarlo al Ecuador y comérmelo hecho fritada. Ya estamos listos, compadre. Hoy está ganando el equipo ecuatoriano. Gana uno por cero. La banca emocionada, parada de pies, no deja de dormir el día de hoy. Estamos viendo este gran partido, este gran final. La gente emocionada. Cómo goza la gente, cómo disfruta. Está ganando el equipo de Ecuador uno por cero. Es que se nos habían descargado la batería. Pero no la batería de abajo, ñaño. Porque yo no tomo Viagra. Yo soy puro y neto. Viene con la pelota, no mete el equipo de Ecuador. Perú se va con todo, remete con todo. Metió todo en el campo de fuego para dejar esta gran final. Ecuador. Tranquilo, Cuellar. Tranquilo, César, que la copa la llevamos a casa. Hoy lo decimos. Este Jimmy es un héroe. Un gladiador en el campo de fuego. El mejor jugador de la cancha se llama Jimmy. Es que Jimmy es mi muchacho. Viene la pelota, no mete el equipo de Perú. Abre la pelota, Héctor. La copa, Héctor, pero el equipo de Perú izquierdo. Viene Héctor. La abre otra vez para José. Ahí viene el equipo de Perú. Se va con todo. La saca, Jimmy. El hombre de la saga. El gladiador, Jimmy. Y hoy día a Jimmy le digo, es el emperador. Porque Jimmy es más fuerte que Nerone. Este no quema Roma. Este quema el equipo de Perú. Ahí viene la pelota nuevamente el equipo de Ecuador. Las manos del Ecuador Ever. La pone a jugar por Patricio. El hombre del currincho de la discoteca hasta las 5. Se llama Patricio. Ahí viene con la pelota el ratón. Defiende con todo que es la camiseta de mi país. Ahí viene con la pelota. Ñaño del alma. Estoy narrando para el país. Hoy nadie me coge. Hoy he tomado Pony Malta. Hoy he comprado Super Naloto. Finalín al dolor de cabeza. Le pone fin. Oye que esa publicidad es muy dormida, pero no importa. Calienta Mendieta. Mendieta. Calienta. Una de cal. Otra de arena. Mendieta llega a borrado. Con una licra hasta la oreja. Pero hoy entra. Entra con todo. Hay cambio en el equipo de Ecuador. Oiga cuántos minutos. Corre el reloj, corre el reloj, corre el minuto 21 con 20. 21 con 20. El árbitro central. Bueno. ¡Árbitro! René está llamando a Cristiane. Cristiane le dice, oye René, tú no existes para mí. Cristiane le dice, yo estoy acá en el centro. Ahí viene con la pelota. René baja la banderola y el partido sigue en fuego. Ahí viene la pelota. El equipo de Perú recupera a Ecuador. Viene por intermedio de René. Abre para el Colorado Ferreira. Ferreira con el ratón. El ratón come queso. Viene nuevamente la toma para Chicho. Oye, cómo no juega René. Pelea, lucha Ferreira. Se va con... ¡Árbitro! Hay cambio en el equipo ecuatoriano. Querido Charly. Se cayó. Ese piso no se dobló porque ese piso paga. El piso que dura y dura. Bueno, ahí sale el giro con el aplauso del público. El capitán se lo entrega a Mendieta. Y le dice, toma Mendieta. Esto tienes que defenderlo con todo el alma. Como la narración deportiva que estamos haciendo hoy. Le da un abrazo y le dice, suerte, ñaño. Suerte. Viene la pelota al boque. Al área del equipo de Ecuador. La tira. Saque. El árbitro Cristiano se está poniendo muy bien. Se está poniendo muy bien. El partido cumple en 27 minutos. 23 minutos. La afición. La bandera de mi país. Arriba esa bandera de Ecuador. Ese grito de Ecuador. Estamos, dice, arriba con el 1 por 0. Gol del Chicho Velo. Del Chicho lindo. Del Chicho de la señora Yolanda. Hoy no cobramos sueldo. Hoy el Chicho nos ha hecho cobrar. Acá la alegría a todos los ecuatorianos. 1 por 0. Viene con la pelota el equipo de Perú. Comienza a salir con todo. Deja todo en el terreno de fuego. Lécton. Lécton con la pelota. La quiere tocar para el número 2. Ese se llama Eric. Abre otra vez. La toca para el centro de la saga por intermedio de Eric. Abre para Yampiol. Elio. Por el sector derecho el Chiquitín. Ese que juega pelota. Que se nama José o Giuseppe. Abre la pelota otra vez la rata. La coge la rata. Ecuador se va con todo. Eso, ñaño. Duerme el balón. Duerme. Porque yo quiero dormir con este tiro libre. Tiro libre de Coca-Cola. Coca-Cola la chispa de la vida. Y yo destapo tu Coca-Cola porque ya te tengo destapado desde hace rato. Ya te destapé hace rato. Oye. Tiro. Ay, ay, ay. El presidente está emocionado. Cuellar. La copa la llevamos a Manta y comemos el buen pescado. Nada que tollo. Comemos tono. Comemos tono y cambarón langostino. No de esas notas de Victorio Manuel, sino de Manta. En la plaza de Manta comemos. Ahí viene la pelota nuevamente del equipo ecuatoriano. Atún Isabel. Nada que atún Margarita ni tatatita. Yo tomo atún Isabel de Manta porque se la insigne. Un saludo. Ingeniero Estrada. Ingeniero Estrada. Un saludo. Está el alcalde de Manta. Un abrazo. Giro está emocionado. No quiere hablar como Jimmy Gargay. Ese moreno se llama Elio. Ahí viene la pelota. Elio lo tiró. Ay, 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 ay. La ve pasar Ever. Vestido. Oiga. Ese moreno está pintado no con pintura cóndor, sino con Pony Malta. Ese moreno, Jairo, en la saga, está pintado con Pony Malta. ¿Dónde festejamos el campeonato? A Manta. Nos vamos. Nos vamos a Tarqui. Gracias, gracias. Y no me vengas con la Lotería Nacional porque yo compro Super Naloto. Porque me le llevo los 44 millones. Ay, ay, ay. Esto no nos dejan escuchar. La gente no deja narrar. Pero nosotros narramos con garganta, con alma, corazón, mi vida. Este es el gran final. El gran partido. Hoy lloramos. La emoción se nos queda. El partido viene Francisco. El pulgarcito Francisco. Está enfrentándose el jugador Elio. Por el más duro de la saga que se llama Jimmy. Se tiró Jimmy. Qué lindo Jimmy. Qué alma Jimmy. El mejor jugador de la cancha. Allí está la pelota a la mente por el equipo de Perú. Paquito. Ahí está. Eso. Francisco Valencia. Viene Francisco. Oye. Qué bien, Francisco. Qué bien, Francisco. Bota la pelota. Bótala con todo. Bota con todo. Saca. Viene con la pelota. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ratón. Mete el corazón. Mete la salprieta. Métele el garrabanete. Métele el buen verde. Vamos, ratón. Vamos. Se viene con la pelota. El ratón parece que va a meter la segunda. Pero se va. Mete el corazón. Ahí se va René. Se va nuevamente René. Quita la pelota bien. Se va el equipo ecuatoriano. Tiro la pelota en el centro. La saca otra vez Ecuador. La saca Perú. Se viene el número cinco. Ahí viene José. José, mi parcero. José, mi tocayo. La toca tocayo, José. La toca otra vez para Perú. Tiro la pelota. La saca Jimmy. La saca Jimmy. Otra vez Marchese. Viene la pelota por el ratón. Juega el ratón. La corre el ratón. Viene para René. Para Chicho. Tiraron a Chicho. Tiraron a Chicho. Y un tirado a Chicho. Exactamente se cumple en 29 minutos. 29 minutos de este partido. No se dobló mi Chicho porque tiene un buen piso. Piso paga el piso que dura y dura. Eso sí, señor. Y antes que nada Ramón corre, 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 corre y le da la Coca-Cola. La chispa de la vida. Valencia, el pequeño gigante. Otra vez Paquito. Qué bien Paquito. Se va con la pelota. Ahí va Ecuador. Se va con todo. El equipo ecuatoriano la saca. Ahí va Paquito Valencia. Tiró. La pelota tiró. Adentro. Paquito se va con todo. Viene el arquero. La atrapa. ¡Qué emoción! Francisco Valencia. 31 minutos. Acercamos. Acercamos. Cambio. A cambio. A cambio. Ecuador campeón. Ecuador campeón. Árbitro. Vamos. Vente, vente. Oye. Cambio. Cambio. Paraliza el alma. Hoy se paraliza el corazón. Hay cambio. Hay cambio en Ecuador. Hay cambio en Ecuador. Ecuador el árbitro no para. Ecuador está con todo. 31 minutos con 58. A dos segundos y esto se termina. Dos segundos y esto se termina. El Manta FC es campeón. Dice el señor Jaime Estrada. Cuello dice. La copa es para ti, ñaño. La llevamos a la alcaldía. La ponemos allí. Mide casi tres metros. Tres metros y algo más. Más grande que la Torre de Babel. Más grande que el Coloseo. Más grande que el Vaticano. Más grande que todo. Esa es la copa que se lleva el equipo de Ecuador. Viene el equipo de Ecuador nuevamente por intermedio de Patricio. Ecuador. Ecuador campeón. 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 Ecuador. Campeón mi país. Campeón mi país. Seamos campeones. Somos campeones. Somos campeones. Cuellas. Cuellas. Viene Cuellas. Emoción. Cuellas. 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 ¿Qué dices, Cuellas? La alegría de oreja a oreja. Emocionado como tú no tienes idea después de semejante campeonato que hemos venido de cero. ¿Dónde preparamos el ceviche? ¿Dónde lo vamos a preparar? Con Jaime Estrada nos está llamando ya, ¿ah? Ah, entonces hay que hablar con el presidente del grupo para ver a dónde es que nos manda Jaime Estrada a comer este rico ceviche. Entre metros se encuentra la copa, hay que alzarla entre cinco. Hay que alzarla entre cinco. Vamos a festejar a los grandes. Viene la gente. El jugador a la tribuna. El jugador a la tribuna. ¡Viene la gente! A Jaime. Cógelo a Jaime. ¡Jimmy! ¡Jimmy! El mejor jugador de la cancha, Jimmy. El ganador. ¿Cómo te sientes, Jimmy, el día de hoy? El día de hoy. Una vez más feliz, ¿no? Otro torneo más. Para mí me hace bien, ¿no? Soy contento, siento que puedo seguir jugando. Yo pensaba retirarme, pero nada, nada. No me retiro. Jimmy, ¿sabes lo que me dijeron la gente? Había un Nerón que quemó Roma. Uno que, gladiador como Calígula. ¿A tú te decías en el gladiador? ¿Te sientes emocionado? Emocionado normal. Cada vez que gano me emociono normal. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva Guayaquil! ¡Eco! ¡Viva Manta! ¡Viva el pescado a todos! ¡Viva la miseria! ¡Viva el alma que tiene el tercero! ¿Cómo luchó Francisco el día de hoy? Tanto, tanto, tanto. El alma se quedaba en la cancha, Francisco. Sí, sí, todo quedó en la cancha. ¿Qué pasó con esa pelota? Esa pelota que pasó. Una falla por más vela. Pero, Francisco, en una te llevaste como a cinco. ¿Qué hubo? ¿De dónde tenía fuerza? De salida a donde sea. ¿Esta camiseta de dónde es los colores? De Manta. De Manta. Un beso, Manta. Manaví, ahí está Manaví. Ecuador, Ecuador, Manaví, mi país. Ahí está la gente. Qué bien. Oiga, claro que sí. La gente demanda a Patricio. Para las cámaras, Patricio. Enterrado hasta la joreca. Yo decía, Patricio, tiene el currincho en la mano y la discoteca hasta las cinco. Hoy, Patricio, llegó la vida. Esos son los mejores. Oye, usted. La copa. Alcha la copa al equipo de Ecuador. Alcha la copa al equipo de Ecuador. Ven, 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 ven. Hoy el ratón comió del queso bueno, pero quedó el corazón para el equipo de Ecuador. Bastante haber ganado, gracias a Dios. Fue dura, fue dura, fue dura. Para la gente de Manta, en el ingeniero, en el estrada. Para los ingenieros, en el estrada. Esta victoria para toda Manta y todos Manaví. Sí, yo como de Puerto Viejo, mando a Puerto Viejo un beso y un abrazo. Ok, el ratón. Emocionado. Vamos. Por acá toda la gente de Ecuador. ¿Me entiendes? El saludo para la gente de Ecuador. Gracias, un saludo para toda la gente de Ecuador. Es que es como se dedicamos a toda la gente de Manta y a todos los ecuatorianos que están aquí. Responsabilidad, corazón, alma y vida con la insignia de Capitán. Sí, gracias a todos. Me he dado el giro a la cinta de Capitán para hacer un poquito más de todo lo que hacíamos. ¿Qué te dijo Giro? He sido como el ratón. Cariño, lo conoce la afición. Final, ya emoción, dada la Copa. Era un propósito, un sueño, un objetivo. No, era un objetivo, más que todo. Era un sueño, porque ya, sinceramente, a la edad que tenemos, no sé si era. Creo que va a ser la última final. Y queríamos ganar, deseamos ganar y, por suerte, ganamos. Pero Giro decía, yo en Alcibar, en Javier, tengo un Alcibar, un ratón para largo. Quería decir que es ratificado en la próxima temporada. Sí, puede ser, pero ya no va a jugar al mismo nivel, ya es ni viejo. Un saludo para los amigos de Manta, para Jaime Estrada y para la gente de la Salpieta Manavita. Un saludo para Jaime Estrada, un saludo para Puerto Viejo, Calderón, Alajuela. Bueno, ¿qué extraña? ¿Qué extraña? ¿Lo típico? Toda la comida manada. ¿Cuál? ¿La salchicha Manavita? La morcilla. ¿La morcilla? ¿Cómo te gusta la morcilla, güey? Acompañando desde el inicio hacia ahora el último partido. Nadie pensaba que nosotros íbamos a ser campeones, pero el querer es poder, muchachos. El querer es poder, las ganas de querer salir siempre adelante. La actitud es muy importante, siempre dejar todo dentro del campo. Yo le agradezco, muchachos, y déjalo por seguro que esto de aquí va a ser una buena noticia para quienes nos han sponsorizado con las camisas. ¡Kimi! Gracias. ¡Solo tres ahí! ¡Ponte allá abajo! ¡Vamos, campeón, vamos! ¡Ponte como... ¡No, no! ¡Hay parado, no más al lado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hay parado! ¡Deja esa botella ahí, agua, que ya se terminó la partida! ¡Abrázame la abraza! ¡Métele la mano! 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 ¡Métele la mano de nuestra parte! ¡Pato, mamela con el niño, güey! ¡Para ver, deja que tome la chicha con foto ahí! ¡Devuelve a ese joven, devuelve a ese joven! ¡Espere, espere! ¡Vuelve a ese joven, espere! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vuelve a ese joven! ¡Vuelve a ese joven! ¡Ese es mi tierra! La Palo de Oro presenta la coreografía de la Vuelta de Chagra, en Chagra, habitante de la región antiga de la Ciudad de América. Se dedica con el atento a los valores agrícolas, a la voz de la aldea. Finalmente, la palabra Chagra está relacionado con el cacho significa la relación con la tierra con el cultivo. Dime, dile que piden el bar que yo voy a pagar. La Vuelta, da la Vuelta. Yo quería dar dos palabras. Primero, desgraciar a Dios que estábamos todos aquí venidos a la hermandad, a la participación de este cuadro de Monchon, lo quiero repetir ante el camerino que le dijimos. ¡Gracias! 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 PELAUDOR M trouノ gustalo Y apoya también el deporte, hombre, importante del equipo de Arral. Quenes ¿Qué ejemplos ha estado en la competitividad? ¿Qué juntos shapes su金os, dólares y cuál es la final de cada local? No, ahorita hemos jugado una copa con el gol, hemos ganado, ahora toca el tercer corto puesto. Veamos que ganen los mejores, los mejores. Hugo, ¿cómo ves este campeonato que durante el invierno, todo en la primavera y arriba hasta el estante? ¿La gente viene con mucho en el mismo y diversión acá? No, la gente como yo viene a hacer deporte, viene a jugar y a pasar una tarde deportivamente. Yo creo que se quiere pasar una tarde bonita. Ya que estamos fuera de nuestro país, para relajarnos un poco. Este video llega a todos los países de Sudamérica en especial, un saludo muy especial a tu familia. Un saludo para mis padres y un abrazo muy fuerte por allá. Perfecto, gracias. Estamos con Jorge Susquillo, digno presidente de la Asociación Copa América. Difícil este campeonato año a año que se viene realizando, Jorge. Sí, sí, ha sido, como digo, ha sido un torneo que año a año estamos viendo que, viendo la final, no hay, no hay también la escuadra, quien va a la final. Siempre, todos los años, hemos hecho una rueda de andar, la división de grupo, vino a la última partida, no se sabe quién llega a la final. Ante mano, este año, han llegado, han llegado a la final, como es, de Chiesemanta y Cascia, para tercer y cuarto Real América, a ver si tenía azul. Te mando, gracias a la gente linda que nos ha acompañado todos estos años, espero que nunca, Cordelia nunca morirá. Jorge, Jorge, una sola pregunta, Jorge, en esto hablamos de inmigración, la familia te ayuda muchísimo en este tipo de evento que tú pareces fácil, pero pierdes tu tiempo. No, claro, sí, ese es un sacrificio que ya son ocho años que yo hago esta situación, pero una cosa que yo me siento, me siento orgulloso, que la gente linda, la gente inmigrante, tenga, tenga su posibilidad de hacer una recreación los domingos, ¿no? Donde hay un campo tranquilamente, donde pueden portar a sus niños, todo eso, un campo seguro, un campo privado, tranquilamente, los niños, mientras sus manos juegan, los niños pueden estar tranquilamente en un espacio, espacio amplio, como es aquel campo que sabría de aquí en Rojo. Te digo, Ecuador te flamea una bandera tricolor, un saludo cordial para todos los ecuatorianos que ven en este video. Claro, sí, un saludo a toda mi gente de Ecuador, que es mi orgullo, no lo estoy, no lo estoy llamando. Este es un torneo ecuatoriano que estoy aquí haciendo aquí en Tornelia. Este campeonato se ha realizado ya casi nueve años. Pedrito, digno dirigente, hombre que ha jugado la sub-40 y se ve que ha sido un pelotero de antaño en su país. Pedro, ¿cómo ve el torneo una vez más a su equipo que a Comebol, por lo menos logra la Copa? Bueno, los errores se pagan, como se dice, ¿no? Bueno, esta vez nos ha venido, nos tocó jugar tercero, cuatro puestas, pero orgulloso con los muchachos, agradeciendo a todos ellos. Gracias al público, a la organización, y bueno, esperemos que todo esté en fiesta y que todo esté en fiesta. Un saludo especial. Para los campeones, tanto para Casio, para Mata. Un saludo especial para su tierra natal, Perú. Bueno, un saludo para toda la gente sudamericana, especialmente para el país de Perú, para la gente de Ecuador, también. Un saludo especial para Paraguay, para toda Sudamérica. Bueno, saludos. Entre su cuadra, el Mata y el equipo de Casio. La verdad es una partida muy buena, muy interesante. ¿Qué esperamos que gane Mata el partido? La otra vez se llevó la Copa, esta vez, ¿qué espera? Y otra vez se la lleva, que clasifica el campeón. Quiero el ánimo el día de hoy para la partida con Casio. Por supuesto, se repite la hazaña de hace dos años. Estamos en condiciones de podernos llevar este triunfo. Viéndolo fisiológicamente, ¿el equipo del Real América era más fuerte que este Casio o hay sorpresa? Sabes que en el fútbol no hay lógica. Y es una final, ¿ah? Es una final, pero lo que nosotros siempre tenemos, lo que nos identifica como equipo, es la garra que nos da. Y la experiencia, que es la cosa más importante dentro del equipo del Mata. Francisco Valencia, partida del Mata, el día de hoy. ¿Cómo se puede entender el director técnico? ¿Cómo se hacía antes? ¿Todo bien? Yo me acuerdo que Francisco Valencia se ha jugado por partísima transición. Yo le decía, se me va a pasar. Esa inspiración que se dio en la última partida cuando defendió. Pues decía yo, en la narración, como el dato, vamos a dar arriba. ¿Cómo está? ¿Cómo se hacía antes? ¿Estoy bien? ¿Cuál? ¿Hay lesión? Marcos, un saludo por el agente de Venezuela. Después de la convivista. ¿Cómo se ha contratado ya la tercera temporada por el equipo del Mata? Bueno, todos muy emocionados, muy complacidos con el Mata. Como siempre, dando todo por el todo. Siempre estamos aquí, siempre los primeros puestos. Compatiendo siempre. Y bueno, hoy esperamos llevarnos ese trofeo. Para darle una emoción a la familia. Y a Ecuador y también a Venezuela. ¿Cómo se ha encontrado con la gente ecuatoriana? Bueno, para mí, la gente me ha acogido como si fuera también ecuatoriano. Por eso, el ecuatoriano, el venezolano, somos unidos de corazón por sí. ¿Se lo ha invitado a comer cebollado y ceviche a los ecuatorianos? Claro. ¿Lo conoces? Claro. Muy sabroso. Se chupa uno los dedos y todo. Muy sabroso. Un saludo para la gente venezuela. Bueno, los quiero mucho a Venezuela. Todos en general y bueno, que viva Manta Poguchu y vamos con la victoria. El día de hoy estamos jugando una gran final entre el equipo del Manta y Acacia. ¿Por qué equipo va a natifar el día de hoy? El mismo jugador. El mismo jugador. Ah, tú eres jugador. Todos son jugadores del Manta. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es importante. Sí, 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 sí. Sí, sí. Manta, Manta. Manta, Manta. Manta, Manta. Este Mario es el portiere de la humanidad del equipo de casa. Manta, Manta. Muy difícil. Más tarde. Muy difícil. No habla Mario. Así que pasamos directamente al estudio con más información. ¿Cómo estás? Ya. Venga, Mati. Perfecto. Estamos por acá. Gracias. 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 Perfecto, ahí está el copián. Así, está por acá también el técnico del equipo, la concentración de este señor de cuenca, Walter el Chacha, el principal técnico del equipo. Vamos a estar en cuadra del día de hoy. Los muchachos bien cargos, espero de ser una buena rica. Se ha dejado una semana para eso y para consultarnos bien y sacar el resultado. ¿Hay producto de la casualidad o se ha llegado por sacrificio y por orden y por disciplina a esta final? No, siempre existe disciplina, sino en fútbol no se supera ninguna disciplina, orden y también mucha dedicación de parte de ellos, porque verdaderamente es un sacrificio aquí, porque los muchachos trabajan y dejan a sus familias también para venir a hacer el domingo una tarde deportiva. ¿El equipo de casa y equipo joven le preocupa? No, no pienso que yo, no soy preocupado de nadie. Yo espero que los muchachos salgan a jugar fútbol y arranquen su resultado. Y así estamos para eso. Llegar ahí a una final quiere decir que nosotros hemos hecho muy bien durante toda la primera fase y también en la segunda que hemos ganado todas las partidas. Por lo tanto, vamos con mucha determinación y a sacar el resultado. Envídele un saludo cordial a la gente de su país. Saludos a todos los ecuatorianos, a los que verdaderamente, saludos a los pencanos y a los manavitas. Si es que llegan aquí con mucho orgullo, sacando el equipo de Marta a una final más en Roma. Gracias a todos ustedes. Gracias por la estrella. Estamos directamente desde el campo de fuego con la protagonista. Nosotros estamos donde están los campeones. Y aquí están las dos escuadras, el equipo del día de hoy, que van a enfrentarse dos equipos ya conformados casi por ecuatorianos. El equipo de Casia presenta una alineación bastante joven para este partido, mientras que el equipo del Manta también está listo, predispuesto para esta gran final. El equipo del Manta, con el video que estamos grabando directamente para esta foto del recuerdo con ese equipo, prácticamente los protagonistas, los protagonistas, esta es la gente que está realmente en una final con éxito, una final emocionante el día de hoy, dejando la tristeza, sacando la alegría y con mucho amor para defender la escuadra y la camiseta de su equipo. La gente de Ecuador, emocionante partido en la tribuna. Ahí estamos con los protagonistas. La gente de Ecuador que vive la fiesta del fútbol a través del deporte. Ha llegado este momento culminante, un momento ardiente para todas estas escuadras. Con el número 4, Jairo Ciccuente. Y con el número 6, Patricio. En el medio campo, con el 19, Odil. Ferreira, con el número 69. Alexis Nixon, con el número 13. Rattón, el Javier Alcíbar, con el número 11. Vimo, el Yixiano, con el número 10. Y la 10, la Rumanía, con el número 9. Con el club Cassia, tenemos en la puerta a Marius. Con el número 13, Duble Rosano. Número 2, Kevin. Número 3, Alcides. Número 6, Jesús. Número 8, Odil. Número 10, Carlos. Número 18, 90. Número 23, Ochoa. Número, está con Rafael, el número 9. Y Brasil, con el número 11. Saludos del equipo, vamos pasando con el candidato de la Rumanía. Salve, patria, mi peces, su patria. Con Roto Mancibar, también ecuatoriano. Ferreira, del Ecuador. Saludos también con el, saludos Patricio. Para Panilla y para el amigo Joao, el anciano. Hayo, su fuente. Saterna, Virgil. Un saludo muy cordial y especial. Por cierto, Lucas, Odil, Marius, la gente de Perú y Ecuador y diferentes partes del mundo. En las principales notas del himno nacional en esta final esperada por todos. El equipo de Casia, con todos sus jugadores listos, predispuestos para la gran final. En la que día de hoy serán protagonistas. Final que, a cierto punto, una copa disputada durante toda una jornada, durante todo un campeonato. Y de a poco, estas dos escuadras van llevando la oportunidad de poder tener en casa un trofeo. Y decir, estuve en un país extraño, por cierto, viajando miles de kilómetros. Y poder disfrutar en lo que más me gusta, el deporte. Llevarlo a casa para la gente que nos apoya en este partido, en esta jornada histórica. Con Wilson Videos, la mejor jugada, la mejor explicación. Nosotros la tenemos en un momento más con el Julio de Cívico. Arranco el partido aquí en el Estadio Olímpico de Casia. Tenemos el partido entre el equipo de Casia y el equipo del Manta FC. Los protagonistas están en la cancha. Esto lo vamos a narrar con todo el alma. El día de hoy yo vine con un propósito de narrar esta partida. Cada momento que yo narraba una partida y decía, gracias a Dios mío por permitirme. El inicio de la cancha final. Ahí está Padilla. Odil va a cobrar. ¡Tiro! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Arrindo Oveira! Número 11. Y va a cobrar. ¿Por intermedio de quién? De Giro. Va a cobrar el Manta. Tira. ¡Tapo! ¡Tapo Marius! Odil. Falló Marius. Se elevó como a los grandes. Uno por cero gana Casia. Esto es la final. Casia uno. Manta cero. Allí viene nuevamente otra vez el equipo de Casia. Va a cobrar. Padilla tiró. ¡Gol de Casia! ¡Es Plus Mallorca! Marius. Ahí está la afición deportiva. Otra vez. Va a cobrar Joao. Ahí va Joao. Tira Joao. ¡Gol! 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 El rodón. ¡11 pasos! 12 metros. Ahí está. Vamos a ver. Va a tirar. Tira. ¡Gol! ¡Gol! Del Manta. El árbitro del partido. A protagonista del pito. Va a cobrar el equipo. De ese para tirón. ¡Gol! De Acacia. Cuatro Acacia. Va a cobrar el Manta. Si tapa a Marius. Acacia es campeón. Ahí está Nacho. Lo va a patear Nacho. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! De Nacho. El equipo de Acacia. Puede ser el campeón. Es el último penal. El mejor jugador del equipo. De Acacia se llama Alcide. Alcide se puede llevar la copa. El arquero está parado. Alcide está firmando. Es que la mete o no la mete. Alcide la puede meter. ¡Gol! Acacia es campeón. Acacia es campeón. ¿Ustedes en la juventud del equipo de Acacia? Sí. Es el último campeón. Es el último número. Todos los muchachos. Todos los pueblos. Todos los que estamos. Sabía que a la parte de la puerta. Y pensé a los muchachos. Primero. Y así, así. Vamos adelante. La responsabilidad del final. ¿Fue con la finalidad? ¿La certeza de poder meterla? Gracias a Dios. Fui siempre. Yo siempre voy adelante. Yo sé que. Con feal, yo sé. ¿A quién le dedica tu triunfo? Especialmente a mi familia. ¿Su familia dónde está? ¿A quién? ¿A Ecuador? Ecuador, afuera. Muy bien. Justo posto. El Gorgieri. ¿Cuál es el calcio de rigores? Que se cobró por el intermedio de los jugadores. El contrario. Este es el partido. Es que no lo quería. No lo quería. ¿Van a venir para Bolíes? María Coluí. ¿A quién le dedica tu triunfo? ¿A quién te dedica tu triunfo? ¿A quién te dedica tu triunfo? ¿A quién te dedica tu triunfo? En los comentarios, Ramón. Y con esa visión deportiva. Gracias, Wilson. Una vez más. Nos vemos. Hasta el próximo país. ¡Gracias! 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 Y negli occhi tuoi Viglia mi vince Un'espargine Un'avventura di più Quel sogno Che comincia da bambino Y que te lleva siempre más lejos No es una palabra, es de tus espaldas Esco nosotros, chicos, y somos nosotros No es una palabra, es de tus espaldas Un aventura en más No es una palabra, es de tus espaldas Un aventura en más Y el mejor que tú Un aventura en más Un aventura en más